El viernes yo me fui a trabajar a las dos y media de la tarde, ella estaba acá en casa con el hermano mayor, y cuando yo vine del trabajo, lo primero que pregunté es por ella, porque como suele escaparse, pregunté dónde estaba y me dijeron que se había ido, que no dijo dónde y que lo único que se había llevado es una mochila, como sale siempre con la mochila negra que dicen ahí, y el celular de ella nada más. Desde el viernes no había tenido noticias hasta hoy a las dos y media de la tarde, una y media me llamó ella y me dijo, ¿qué pasa mamá? Estoy bien, ahora voy. Y todavía no vino. Y por una parte me sentí tranquila porque por lo menos sé que está viva nada más, pero hasta que yo no la vea no me voy a quedar tranquila. Si sale con un chico que no es muy bueno, no puedo dar el nombre porque todavía la policía está investigando, así que bueno, lo único que espero que aparezca nada más. ¿Ella lo ha hecho anteriormente? Sí, no es la primera vez que se escapa. Ella siempre me dice, me voy, nunca pide permiso, o sea, no es decir, puedo ir, sino me dice, me voy y punto, vos la podés retar, lo que sea, que no te hace caso y si no espera que, o que yo cueste a dormir, o que me vaya a trabajar. Pero lo que sí, ella siempre venía los domingos. Se llegaba a ir el viernes bolsado, ella el domingo estaba acá porque al otro día iba a la escuela. ¿Qué mensaje le darías a ella? Que no, Mica, mamá está sufriendo demasiado, hija. Vos sabés que no estoy bien de salud y que el día que le pasé a mis hijos que no quiera que nunca, es como si me pasara a mí. Lo único que te pido es que reflexiones, hija, y que vuelvas. Mica, mamá, 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 mamá.